Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. En este video voy a resolver algunas dudas de las más importantes que me han planteado en los comentarios de mis videos. Voy a resolver tres dudas que yo considero muy importantes, no sólo porque sean dudas de esa persona, sino porque son dudas generales, son dudas que casi todo el mundo tiene. Aquí las tengo y voy a resolverlas de la mejor manera posible. Esta pregunta la hace Nubi Marilene. Ella dice, hola profesor, ¿cómo está? Tengo una duda. ¿El pasado continuo, el presente perfecto y el pasado participio son lo mismo o son tres tiempos verbales diferentes? Desde ya, muchas gracias. Le mando un saludo. Bueno, ella pregunta sobre tres tiempos, si son el mismo. Pasado continuo, past continuous, el otro es present perfect y el último es el pasado participio, past participio. La pregunta es si son tres tiempos verbales o si son el mismo tiempo verbal, o sea que si son lo mismo. Bien, vamos a empezar. El past continuous o pasado continuo es un tiempo verbal que lleva lo que es el verbo to be en pasado. Lleva lo que es was o where. Por ejemplo, I was doing my homework. Yo estaba haciendo mi tarea. Y se usa where para we, you o they. Esto es el past continuous. Esto indica una acción que se estuvo realizando en un momento en el pasado. Present perfect. El present perfect es otro tiempo verbal. O sea, este es uno, este es otro. El present perfect perfect es el que lleva have y has. Have y has significan haber, pero has se utiliza para he, she, it, mientras que have para I, we, you, they. Vamos a poner un ejemplo. I have done my homework. Yo he hecho mi tarea. Por eso have significa haber. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. Y con has es para él, ella o eso. El a, ella ha, eso ha. O sea, he has, she has, it has. Esto es otro tiempo verbal. Entonces ya tenemos dos tiempos verbales distintos. Past participle. Este no es un tiempo verbal en inglés. Este, ¿qué es el past participle? El past participle es el verbo que tenemos aquí. Este, que se utiliza para present perfect. Y también se utiliza para past perfect. Este es el verbo. Por ejemplo, el verbo do, en su forma base, que es do, significa hacer. En pasado, cambia a did. Y en past participle o en participio pasado, cambia a done. Por eso lo tenemos aquí. Yo he hecho. O sea, I have done. I have done. Yo he hecho. Aquí lo tenemos. Hecho. Hacer, hice, hecho. Eso es past participle. ¿Dónde se utiliza el past participle? Se utiliza en los tiempos verbales que son perfectos. Presente perfecto, pasado perfecto, futuro perfecto. Y también en los continuos. Pasado perfecto continuo. Presente perfecto continuo. Y futuro perfecto continuo. Recuerda, siempre los verbos los vamos a utilizar en tres columnas. Y es importante que te los aprendas en las tres formas para que una vez que los sepas, puedas conjugarlos en todos los demás tiempos verbales que te falta por aprender. Entonces, yo siempre recomiendo que estudie el verbo en sus tres formas. En forma base, que es en presente, en pasado y en participio pasado. Esto es past participle, participio pasado. La siguiente duda la plantea love me star y ella dice el video está muy bien, pero el ejemplo de my father doesn't do the homework, aquí lo tenemos, my father doesn't do the homework. Hay dos como do. O sea, dice que hay dos do. Ella piensa que los dos do son estos. O sea, el doesn't viene de un do y el otro do. Simplemente se hubiera puesto my father doesn't do the homework. My father doesn't do the homework. Aquí está. Ya que el padre padre es he. Padre igual a he. Pero también ella dice que aquí esto se traduce como mi padre no hace la tarea. Ok. Ella dice que esto significa esto. My father doesn't do the homework. Mi padre no hace la tarea. Una regla básica del inglés es que no se pueden usar dos auxiliares en una oración, ya que simplemente es hacer o no hacer. Pero tú eres el profesor. Bueno, no dos auxiliares. Ok. Bueno, estas son las conclusiones a las que llega love me star. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una oración con dos auxiliares. Ella dice, ella lo que sugiere es que estos dos auxiliares hay que usar solamente uno. En eso yo también estoy de acuerdo. Ninguna oración debe tener dos auxiliares. Vamos a la estructura. La estructura para el present, presente simple, present simple, es que tenemos que llevar un sujeto. Aquí está el sujeto. My father. Después tenemos que meter los auxiliares negativos. Don't o doesn't. Y aquí los tenemos. Aquí tenemos don't y o doesn't. En este caso tenemos doesn't. Pero luego tenemos que utilizar un verbo. Aquí está el verbo. Verbo. Yo lo que le digo a love me star es de que toda oración debe llevar un verbo. Es muy importante tu deducción que no dos auxiliares. Ok. Pero recuerda, toda oración debe llevar un verbo. My father doesn't the homework. Aquí estás utilizando el auxiliar doesn't. Pero dime dónde está el verbo. No hay verbo. Por lo tanto, no es oración. Recuerda, toda oración debe llevar un verbo. Siempre. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno. Pues que do. Te lo puse en el ejemplo anterior. Do, did y done. Este verbo que en presente es do, que en pasado es did y que en participio pasado es done. Este verbo también es auxiliar. Tiene dos funciones. Una es su función de verbo. Sí. Vamos a escribirlo por acá para que les quede bien claro. Tiene dos funciones. Una como verbo y otra como auxiliar. Entonces, para hacer negaciones se debe de utilizar como auxiliar y como verbo. Ok. Y aquí lo tenemos. Recuerda, my father es tercera persona del singular he y el verbo auxiliar que le corresponde es does. En negativo, doesn't. My father doesn't do the homework. Esto es correcto. Acá no es correcto porque nos faltaría el verbo. Por lo tanto, aquí no dice mi padre no hace. O sea, si tú pones solamente doesn't, no significa no hace. ¿Sí? Debes de poner el verbo. Doesn't do. El hecho de que haya como dos auxiliares, no. Es que es el mismo. O sea, aquí es, aunque sea do, debes de ponerlo como auxiliar. Y debes de poner a do como verbo. Ok. Duda resuelta. Y la tercer duda, la pregunta, Mary Morris. Ella pregunta, ¿qué es base form? Bien. Base form es forma base. Esto significa que un verbo está sin conjugar. Do, did, done. Este verbo claramente está en pasado. Y aquí, done, está en participio pasado. Ya expliqué qué es, participo o participio pasado. Muchas veces decimos que este verbo está en presente. Y es correcto, está en presente. O sea, presente, pasado, participio pasado. Así nos lo aprendemos. Pero cuando ya estudiamos el inglés más a fondo, cuando ya tenemos que llamarle a las cosas por lo que realmente son, aprendemos a llamarle a este base form. Este verbo está en su forma base. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a recurrir al ejemplo study, estudiar. En pasado, en pasado es studied. Y en participio pasado también es studied. Este verbo está en presente, sí, pero también está en base form. Es mejor decir que está en base form que en presente. Por lo siguiente. Cuando nosotros vamos a pasar study a pasado, sobre esta base, sí, base, ya nada más quitamos la Y y ponemos una Y latina y se agrega ED. Porque ya tenemos la base que es study. Cuando lo vamos a pasar a una tercera persona en presente, se pone Y latina y se agrega ES, studies. Y cuando lo vamos a pasar a modo gerundio, para los tiempos continuos, como el past continuous que ahorita te puse, ya tenemos la base, ya nada más se agrega ING. Y esto sucede con todos los verbos. Por eso es que el verbo se dice que está en presente y es correcto, pero también está en base form. O sea, en su forma base. Que partiendo de esta misma base, puedes conjugarlo o puedes modificar el verbo agregándole estas partículas para que cambie su significado o lo puedas conjugar para otros tiempos verbales u otros modos. Y bien, duda resuelta. Amigos, estos son tres preguntas de las más básicas, de las más redundantes y quería compartírselas en este video. Quería mostrárselas aquí. Vamos a seguir buscando aquellas preguntas, seleccionándolas, aquellas muy buenas preguntas y vamos a resolverlas aquí para todos. Si les gustó el video, por favor, les encargo un gran decisísimo like, compartan, por favor. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.